la leyenda de machine la máquina de los ángeles angels sigue dando de qué hablar en las grandes ligas y es que el dominicano nativo de santo domingo el de 40 años ha llegado a 2087 carreras producidas en toda su carrera en el béisbol de las grandes ligas haciéndose de manera solitaria con el lugar número 2 de toda la historia superando al mismísimo alex rodríguez en juego contra los astros de houston en minumay park la máquina conectó sencillo el cual provocó que cayera la carrera remolcada número 2087 para este muy querido pelotero dominicano de 40 años albert pujol solamente superado por el mismísimo y también histórico jank karen quien logró 2287 en su carrera sin embargo hay que recordarles amigos aficionados que el dato de la carrera producida empezó a ser vigente en grandes ligas a partir del 2020 del 1920 perdón a partir de 1920 es por ello que hay quienes ignoran porque no era oficial esta estadística lo hecho por el gran bambino por george herman ruth que en total logró 2.214 beirut un dato que es inexacto que no es un dato que pueda asegurar mayor league baseball el de bay root por eso no lo contabiliza y debido a esta razón albert pujol con 2087 carreras impulsadas es el número 2 de todos los tiempos el número 1 lo reitero es jank karen con 2287 así que la máquina superó a alex rodríguez y sigue haciendo historia en las grandes ligas sigue mejorando su legado y lo que ansiamos todos es que albert pujols pueda llegar a los 700 conrones en la mlb sería algo fascinante 700 cuadrangulares solamente lo han logrado y veremos si también lo hace la máquina albert pujols tengo el gusto de haberlo visto jugar en vivo albert pujols en distintas ocasiones de haberlo saludado incluso en un en un juego no entrevistado la verdad no lo he entrevistado albert pujols pero si he tenido la oportunidad de saludarlo y sería pues algo monstruoso de por sí ya la gran carrera de la la máquina albert pujols segundo lugar en carrera producida de todos los tiempos super alex rodríguez y solamente ken karen está adelante el gran bambino bay root no figura en esa estadística dado que root debutó en 1914 y es oficial la carrera producida a partir de 1920 su bambino sedano nos vemos en el próximo vídeo ah ah ah